buenos días buenos días mi gente linda bienvenidos una vez más a ese su canal si todavía no se han suscrito suscríbanse no olviden de activar la campanilla y no serán decepcionados hoy vamos a hacer lo que en mi infancia se llamaba gato no sé qué nombre tendrá hoy se trata de unos buñuelos grandes con sabor a pastel pero forma de muelo para eso necesitaremos harina común de 55 65 azúcar puro de caña 65 gramos 6 gramos de aceite vegetal o de mantequilla dos huevos pequeños o uno grande una pizca de sal la ralladura de un limón o la cantidad que le quieran poner es a gusto 3 gramos de polvo de hornea o de levadura química como lo llamen y aceite para freír ya verán que es muy sencillo de hacer vamos a empezar rompiendo nuestros dos huevos que son los que voy a usar dos huevos pequeños y poner en una ensaladera como hacemos de costumbre lo rompemos en otro recipiente y lo ponemos en la ensaladera porque no les he dado las cantidades de harina es que con la harina todo depende del tipo de harina que usan si es de 55 es más ligero que el de 65 así que lo único que les voy a decir es que pongan harina hasta que ya puedan agarrar y hacer unas bolitas añadimos el azúcar que es azúcar puro de caña así que es ligero es bueno para la salud de los niños y vamos a mezclarlo bien vamos a añadir nuestra pizquita de sal seguimos mezclando añadimos nuestros 6 gramos de mantequilla ya derretidos y vamos a seguir mezclando añadimos nuestra piel de limón nuestra ralladura de piel de limón y vamos a mezclar todo eso una vez que lo hemos hecho vamos a tamizar nuestra harina con nuestra levadura juntas con nuestro polvo de hornear y vamos a empezar a integrarlo en la mezcla como pueden notarlo es muy fácil de hacer una vez que ya no podemos seguir con la espátula nos lavamos bien las manos y vamos a seguir con nuestras manos como lo he dicho no les pongo la cantidad de harina porque lo van a poner hasta que ya lo puedan agarrar tan pronto como lo puedan agarrar con sus dedos y que puedan hacer unas bolitas paran de poner la harina porque no tiene que ser dura la mezcla ni tiene que ser muy blanda así que digamos que ahí en la mitad ya verán como me queda la mía y así mismo lo van a hacer pues ya voy poniéndolo poco a poco por eso uso un colador pequeño ya como lo pueden ver vamos a hacer la prueba ven que no está muy dura la mezcla ni muy blanda y ya la puedo agarrar con mis dedos así que hasta ahí lo vamos a dejar me lavo las manos y sigo cortando y pueden ver como hago las bolitas mientras tanto precalentamos nuestro aceite yo estoy en casa de una amiga así que como verán no estoy en mi cocina pues precalentamos el aceite y metemos nuestros gato dentro de la aceite bien caliente pero ya disminuimos el fuego para que no se nos queme por dentro y que esté muy dorado por fuera sin haber cocido dentro vale y lo vamos removiendo hasta que sintamos que ya está cocido una vez que está cocido lo sacamos lo ponemos en un plato con papel absorbente pues les decía que es para el aperitivo de los niños que lo estoy haciendo en casa de una amiga pues lo pueden hacer para desayuno cena aperitivo lo que quieran es ligero no lleva muchos ingredientes y es fácil de hacer sobre todo no está muy azucarado y está con azúcar integral pues yo he hecho una parte bien dorada y otra menos dorada así que algunos les gusta así y otros no pueden ver el resultado final voy a abrir uno para que vean como está por dentro la verdad es que está muy muy ligero y pueden apreciarlo en las imágenes pues fue todo para hoy con esa receta si les ha gustado no olviden de ponerme un me gusta de compartirlo y les digo hasta el próximo video. que dios me los bendiga